Bienvenidos todos, me encanta ver así la casa llena y con gente nueva en muchos casos, bienvenidos. Este es un espacio de libertad de expresión, un poco de humor, conversar de política, de la vida de una manera un poco más relajada, tomarse un vino un lunes que nunca está de más y preocupado porque es la primera vez que cuando recién asoma el invitado, la invitada, todo el mundo aplaude y yo cada que me subo aquí nunca aplaude a nadie, si no tienen que primero ser obligados por la Juana, un aplauso para el señor, porque si es por mí nadie viene. Lo otro es un agradecimiento al Banco de Guayaquil que es una de las empresas que apoya este espacio y bueno, es una semana súper caliente en el tema del debate nacional, estamos a las puertas de que se enmiende, según dicen, la constitución de la República, esa constitución de los 300 años, que no fueron tantos, pero es probable que sea este jueves, dicen otros, escuchan la radio que podría ser el viernes. Entonces, qué mejor que tener a alguien de la Asamblea y qué mejor que tener a una asambleísta de la talla de Cintia Viteri para quien pido un aplauso. Gracias, por aquí, por aquí. ¡Qué miedo! Bienvenida. Gracias y gracias a todos ustedes por la bienvenida. Bienvenida. Y cuando le pregunté, bueno, señor asambleísta, todo por WhatsApp, ¿con cuánta gente la va a acompañar? Y me dice, no, a mí solo me acompaña mi secretaria. Que es mi amiga. Ajá. Pero mire cuánta gente a la final le acompaña, porque si es que fuera, si fuera por mí no viene nadie. Ah, no creo. Claro, no, 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 solo por usted. ¿Puedo? Yo también siempre empiezo nervioso estas entrevistas, que ya vamos como a la 17 y siempre subo huevadísimo, huevadísimo, huevadísimo. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios me has hecho venir en la noche de un lunes, antes de las enmiendas. Bien. Esperando que nos rodeen la Asamblea. Pero usted convocó a que rodee la Asamblea. Por supuesto, por eso estoy esperando. Ah, ya, perfecto. Ya saben todos, hay que ir a rodear la Asamblea. Pero que por favor hagan distinciones entre los unos y los otros. ¿Y cuáles son los unos y cuáles son los otros? Los unos son ellos, los de las enmiendas. Ya. Los otros somos los que no queremos las enmiendas. Perfecto. ¿Se regresa esta misma madrugada? Sí, a la una y media hay un vuelo. Habino solo por el castigo. Masoquista. Qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo para que vean, mientras ustedes van a seguir todavía dándole el after party con el vino, la señora va a estar regresándose para Guayaquil. Sí, hay que preparar la intervención, si es que me dejan hablar, del jueves, que supuestamente empieza todo esto. Dicen que es jueves, no te ahueves, pero... Sí, sí. Esperemos. ¿Cómo está su pierna? Es mi talón. ¿El talón? Porque la pierna no es eso, pregúntale a mi marido. Bueno, le vamos a preguntar, así no termino con el ojo morado después de la pregunta, vamos a ver si sobrevivimos. Pero lo operaron el espuelón. Un espuelón en el talón izquierdo. Yo recién me enteré hoy día de que si usted dije que es como la espuela, o sea, usted es gaya de pelea de nacimiento. Sí, me salió. Deméticamente, debo tener el otro en el otro talón. Es de tanto pelear, creo, también. Yo creo, sí. Aunque me gusta, yo creo que me desempeño mejor cuando hay una confrontación que cuando me dejan las cosas fáciles. Ahí me aburro. Pero cree que la política solo funciona en confrontación. Bueno, es que siempre en política habrá gente que discrepe contigo. Toda la vida. Es como el fútbol o la religión. Entonces, si no hay confrontación en política, entonces ya no es política. Pero confrontación a qué nivel? Porque también le dicen, el señor los sábados sabe decirle que usted espoelea por todo también. ¿Sabes que yo sí lo escucho? ¿Todos los sábados? Por supuesto. De otra manera, ¿cómo me entero lo que va a pasar? En el legislativo, en el constitucional, en el CNE, en la Corte de Justicia. ¿Quién va preso? ¿Quién tiene multa? ¿A quién me está preso por aplaudir? Yo tengo que oír. Ahí tú oyes la sabatina y sabes todo lo que va a suceder en el país la siguiente semana. ¿Pero no será eso mismo lo que quería imponernos la agenda los sábados? Bueno, lo está haciendo. Es la fuerza de la mayoría. La gente lo eligió. Eligió mayoría en la asamblea. Y hasta el momento, esa es la figura que tenemos. Ahora, tiene que ser la misma gente si lo sigue aplaudiendo o decide otra cosa con su voto. Es la gente la que decide. Al final, siempre será el poder en manos de la gente. Pero de sus batallas que ha tenido, ¿cuánto tiempo lleva en política ya? En el 98 fui candidata a la asamblea. Ahí empecé. ¿Y cree que esta es la peor batalla que ha tenido que pasar? No, ¿sabes qué es más cómodo estar en minoría que en mayoría? Más cómodo. Claro, porque no puedes joder, 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 joder y no pasa nada. No, yo solo jodo, 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 jodo y no pasa nada. No es culpa de uno. No es culpa de uno. Es verdad. A mí me gusta el debate. A mí me gusta la oratoria. A mí me gusta ser también una de las últimas en las que hable. De las que hable. ¿Por qué? Porque mis contradictores me refrescan la memoria de una manera magnífica. Entonces los voy oyendo y este dijo tal cosa en tal año, entonces voy apuntando para responder. Este es el mismo que estuvo en tal partido tal año. Por eso fue que en la última, que fue graciosísimo, el día de la no violencia contra la mujer, en la asamblea casi nos damos de golpe a las mujeres, le decía yo a la señora Roxana Alvarado que cuando se paró y dijo que aquí separe a alguien del Gutiérrato y refute las cifras que estoy enseñando. Entonces yo le dije, señora, pero saque del pelo a Virgilio Hernández. Claro, Virgilio, levanta, levanta, Virgilio. Que le contente, ¿no? Es interesante cuando oyes a alguien, te acuerdas de todo lo que esa persona dijo o hizo antes. ¿Y qué pasa con Alexis? Que también era de su gallada, pues, ¿o no? Sí, también. Bueno, pero el presidente de la República, Rafael Correa, si ustedes entran en la página oficial de Rafael Correa, trabajó tres años para el gobierno de Febrez Correa. El Ministerio de Educación. De Industrias. De Industrias. Con el economista Javier Neira Menéndez. En la época en que yo estaba en quinto curso de colegio. Así es que aquí uno de los más, del que sí trabajó para el gobierno, que ellos dicen criticar, fue Febrez Correa. Y a declaración del mismo presidente de la República. Está en su currículum, página oficial. Pero, ¿y con el Alexis usted trabajaba? No, pues yo todavía no entraba. Yo no entraba. Pero en el municipio de Guayaquil estaba. Sí, pero yo trabajaba en la parte de publicidad del municipio, que incluso estaba en otra oficina, en otro edificio, no dentro del municipio. Usted era la Vinicio Alvarado de esa vaina, ¿no? No, pues no, pues no era cabeza de zapato. No, ese es el hermano, dicen. Uno que le puso aquí el apodo. Pero sí, sí hay de todo. Pero también pelear en la asamblea, ¿ves? Para que me recuerden cosas. Tengo que sacar la lojanidad. Urgentemente. Su colega Cristina Reyes casi se pide otra, ¿verdad? No te creo. Claro, aquí también estuvo. Ah, no, sí vi a Lourdes también. Claro, la de Lourdes es un clásico. Sí, salió a todos lados. Hablando de Lourdes, son buenas amigas, ¿no? A mí me cae muy bien. Sabes que yo soy admiradora de las mujeres en todo ámbito. ¿De todas? No, hablo de mi género. Hay unitas y hay unitas. Hablo de mi género. En el ámbito político, en el periodo pasado, yo escuchaba con mucha atención, por ejemplo, a María Paula Romo. No era para nadie. Discrepábamos en asuntos penales. De hacer acera, pero nunca me perdí un discurso de ella. Lourdes, me encanta su agilidad para responder y el sarcasmo que tiene cuando pelea en la asamblea. Me encanta. Dígamelo a mí, que aquí decía cada cosa. Hoy, por suerte, está el abogado aquí que me diga cállate, cállate cuando yo esté metiendo las patas. Y no me digas que Lourdes se pegó. Y luego andaba por ahí brindando. O andaba con su agua ardiente. Andaba exigiendo agua ardiente, pero claro que sí, ¿no? Se dieron durísimos. Como todavía estaba en luna de miel, entonces todavía seguía la farra. Creo que había tenido más invitados que en la sabatina y que por eso el presidente le criticaba. Y como había tenido más novios también, como le adjudican tantos maridos ahora que… Ahora sí, sí, sí. Yo sí le dije, el día de la no violencia, a ti no te presento a mi marido. Sí, a mí me cae muy bien Lourdes. No sé cómo le caiga yo, pero a mí ella me cae muy bien. Pero hay una diferencia abismal ideológica entre ambas. Eso no impide la amistad. ¿Y qué tan amigas son? ¿Son así de, hey, Lourdes? ¿O qué fue Lourdes que haces el viernes? No, no, a ver. De Lourdes que haces el viernes, no. Primero porque yo no soy de salir. Desde jovencita creo que empecé muy rápido mi vida. Entonces esas salidas, nunca me gustaron las discotecas, no sé, para nada bailar, para nada de nada. Y la música alta me molesta. ¿Toda la vida? Toda la vida. Porque eso me pasa a mí ahora, pero creo que son los años también. Yo ya cumplí 50 el 19 de noviembre. Pero me pasa de los 15. Entonces de salidas yo no soy de salidas. Pero de conversaciones, sí, me encanta conversar. Me encanta oír música que diga algo, que me cuente una historia. Pueblo nuevo. Puede ser, pero también sí me gusta. ¿Sí? Hasta que la cantó el amigo, ahí ya, me lo... Sí. Pero también me gustan los boleros antiguos, me fascina. Daniel Santos, por ejemplo. Leo Marini, me encanta. ¿Cuál era el que venía escuchando hoy día? Que me fascinan dos mexicanos, Negrete y Pedro Infante. Venía escuchando unas coplas entre los dos. ¿Y el rock? Es la música, solamente el que había en mi época, cuando era jovencita. Elvis Presley, no, mentira. No, qué cariño. Mentira, mentira. Esto es... ¿Cómo es? No me dejan salir. A Charlie García. Charlie García. Todavía hay, aunque no crean. Pero Charlie ya está viejito, viejito. Sí, pero es que los años nos pasan a todos. ¿Qué le iba a decir? Volviendo al tema de Lourdes, cómo manejar esa amistad en diferencias. Porque veo más la unidad entre las mujeres de la oposición. Absolutamente. Son más seguras y todas salen con el cartelito del machismo. A los hombres no los veo... Los veo más picados entre uno y el otro. O sea, las mujeres en la asamblea de la oposición o del gobierno son las que más intervienen. Y son las que han ocasionado ciertos problemas también. Acuérdate del último problema donde una que era de Avanza salió a pegarle a... De bestia, ¿no? A la señora Guiná y la señora Guiná que primero le decía, ven, terminó gritando, ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¿A usted nunca le ha dado ganas de pegarse en la asamblea? A ver... Porque usted ha estado en asambleas peleonas. En asambleas... Cuando empieza a insultar, yo la empiezo a hacer... Es que es complicado y le ha pegado a usted. Se ponen más bravas. La última vez me dijeron, ¡Cínica! 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 La misma señora. De seguridad, seguridad, seguridad. La misma de sumisa, sumisa, sumisa. Oiga, y hoy día le puso usted un tuit a la otra pobre lavando la cocina, ¿no? La cocina a gas. Claro. Y con pantalón Nike. Eso sí. Consuma lo nuestro y compren cocina de inducción. ¿Y usted consume lo nuestro? Yo consumo... ¿Sabes que las marcas no me importan? Ese vestido que es Coco Chanel. ¡No! ¿Sabes por qué no me importan las marcas? Porque las etiquetas a mí me molestan. Me pican. Entonces siempre las corto. Pero eso no le quita la marca. O sea, voy y me compro un Chanel. Le quito ya no el Chanel. Esto es a Tuntaki. Me importa. Nunca me he importado. Si me gusta un vestido... ¿Quieres ser sincero? ¿Dónde compré esto? Sí. ¿De verdad, de verdad? Cuente, cuente. En Ross. Ah, no. Sí, encuentro vestidos lindos. O sea, hay vestidos lindos. Claro. Y baratísimos. Entonces sí, cuando viajé con mis hijos, fui a un chequeo médico de uno de mis hijos. Me voy a Ross y salgo con la ropa de los dos años. ¿Qué sigue? Sí, yo también. Estos buenos están bien, pero... Tú no seas mentiroso. No, no. Tú no seas mentiroso. Me compré unos chinos el otro día. ¿Te compré unos chinos qué? Como esclavo. No, no, no. Porque así no tienes... No, me compré unos chinos, tres cubanos y... No, no, no. Me compré unos zapatos chinos y yo andaba feliz de la vida. Que viste cómo me ahorré, me ahorré como 100 dólares en estos zapatos. Quizás se te abrieron. No, tres veces ya está abierto ahí, pero todavía tengo la esperanza de que... Ustedes como el presidente... De que el cemento de contacto se solucione los problemas. Ustedes como el presidente. No me digas así. Agradeció en las redes que el presidente cubano le había mandado ron, le había mandado tabaco, que solo le faltaba que le manden una mulata en caja. Claro. O sea, entre sus vicios, por supuesto, y están las declaraciones, pero él no es machista. No, no, no creo. Él me dijo a mí machista una vez, ¿verdad? Mulata en caja. No, terrible. A mí me dijo una vez machista y en realidad no me lo podía creer. No me lo podía creer por decir que el gobierno era como una novia celosa, porque te anda persiguiendo por todo el lado. Ah, sí, bueno, ¿qué hiciste en el 98? Claro, claro. ¿Y quién te llama? ¿Y con quién te estás viendo? Y todo el asunto. Y la cenaín en medio y todo eso. Sí, la cenaín es peor que novia celosa. Es la novia psicópata ya de todos nosotros. ¿Qué le iba a decir? Cuando conversan con la Lourdes, hablo de esto porque... Quisiera llegar al tema de 2017 en algún momento. Esta conversación va como tenga que ir. Pero en el 2017, ¿cómo llegar a que esa amistad, por ejemplo? O sea, no es amistad, sino ese nivel de poder amalgamarse, si es que se puede decir de una forma, se traduzca en una lista. Siempre se habla del tema de la unidad, de cómo hacer una lista de unidad, que tal y cual. Usted se ve en una lista, Cintia Viteni, Lourdes, Iván, y ahí va a decir Virgilio Hernández, pero no creo que clasificamos. Tal vez por el pelo. Claro. Quedamos los tres. Los tres pelilargos. ¿Cómo proyectar eso al tema de ceder espacios y proyectarse el 2017? Mira, cuando hace poco, un par de meses, yo le escribí una carta a Lourdes, que le hice pública, yo le decía que entre ella y yo habían diferencias abismales en cuestiones ideológicas. Que ella creía en la nacionalización de todo, yo creía en inversión nacional y extranjera. Que ella creía que, por ejemplo, en... Bueno, ponía varios ejemplos, lo cual ideológicamente nos distanciaba. Pero había una cosa que nos unía y era indiscutible. Ambas queríamos lo mismo para la gente. Que la gente tenga qué comer, que la gente tenga dónde trabajar, que la gente tenga seguridad, que la gente tenga salud. Entonces, cada una lo buscaba por caminos distintos. Pero el objetivo final era el mismo. Y le terminé diciendo en la carta que yo estoy segura que si habría un conflicto, yo conozco a los hijos de Lourdes porque los lleva a la asamblea, que si tal vez nos topemos en las calles, ella en un lado y yo en el otro, yo podría ser capaz de dar la vida por sus hijos y yo sé que ella también lo haría por los míos. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, en una pelea grave. A Lourdes la patearon en la calle. Y la patearon tan casualmente que la filmaron desde que venía cruzando de la calle antes de la pateadura hasta el final, ¿no? Así de casual fue la pateadura. Y cuando pedimos en la asamblea que la asamblea se pronuncie, por lo menos solidarizándose con Lourdes, las señoras de Alianza País dijeron que no, que ese era un asunto privado. Claro, de pelea de marido, que Lourdes le quitaba el marido a no sé quién. Bueno, esos sectarismos son los que no entiendo, porque cuando agredieron a una mujer del gobierno, ella lo denunció, pidió sanción para lo bucarán, etcétera, yo me paré diciendo que nosotros recriminamos toda acción machista venga donde venga y dirigida a quien sea, que para nosotros el machismo no tiene ideologías y que el fusilar tus ideas menos. Pero ¿cómo reclamaban señoras que habían permitido calladas ser arrastradas de la Asamblea Nacional por haber dicho que estaban a favor del aborto? Tres mujeres de la Asamblea fueron sacadas de la Asamblea y lo peor, les dijeron que se callen durante el tiempo que estuvieron afuera y sus compañeras que pensaban igual se escondieron bajo la curul y no dijeron nada para que no se las arrastre también el castigo divino con ellas. Entonces yo no creo en esa falsa defensa a las mujeres. Si escoges a qué mujeres defender y a cuáles no. O defendemos a nuestro género en común de la violencia y del machismo o no te digas defensora de los derechos de la mujer. Dí que eres defensora de los derechos de tu grupo. Pero yo por ejemplo le tengo una pregunta. Otra más. O sea, no, tranquila que esto está lleno de preguntas. Mira, yo escribo en servicetas. Este es mi telepronter. No el vidrio que usa la Gabi. No. El machismo, se habla mucho del machismo desde la primera magistratura y todo el asunto. Pero es hora de dejar la pantomima. Ven para mearte, insecto y je puta. Esa frase fue famosa. O sea, ¿eso no le parece una actitud machista? Totalmente, sí. No machista. A ver, no es una actitud machista. Es que no es machista porque no está dirigida a una mujer. Exacto. O sea, no comunicamos las cosas. Era una actitud de insulto en la asamblea, cuyo protagonista se disculpó públicamente. Que no sabemos quién es. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Se acabó esta pantomima de guardar la compostura. De guardar la compostura. Y está en internet. El internet no hace que olvides nunca nada de nadie. Y las sabatinas tampoco porque la ponen una sí, una no, una sí y una no. Sí. Bueno, pero eso no tenía nada que ver con el machismo. Yo he estado en un partido político. Pero esta, por ejemplo, por Bucaram solo votan las prostitutas. ¿Lo dije yo? No, no, no. Entonces, yo estoy hablando de mí. Si no, anda al cementerio ahorita. No, no, no. A mí me da miedo. A mí me da mello. Mira, yo cuando las oigo a las señoras. Salud. Hablar de épocas en las que yo estaba en el colegio. A mí también me pasa lo mismo. O sea, yo a ellas sí les digo cosas que han hecho ahora. Y las pongo frente a un espejo en el que no les gusta mirarse. Cuando hablan de terrorismo y les señalo a las jóvenes de Luluncoto que las llevaron de los dedos por tener entre sus cosas papeles, monedas. Camisetas del Che. Camisetas del Che. Y no dijeron nada. Yo cuando pasó eso andaba escotiniendo mis camisetas del Che de cuando era guambra. Para que no me vayan a llevar a mí también. Cuidado, te cae la batida. Claro. Entonces esas son las cosas que o tú eres o no eres. O defiendes una creencia, un ideal, una ideología o no lo haces. Pero las cosas a medias, yo nunca he sido a medias. O soy o no soy. Y si eso le gusta a la gente bien. Si no le gusta, no puedo desdibujar mi imagen. Durante la campaña presidencial me decían, no seas agresiva. Sé más suave. Habla más tranquila. Eso lo decían quienes? Los asesores. Era mi primera campaña presidencial. Y entonces empecé a no ser yo. O sea, va a haber una segunda. No sé. Y cuando no eres tú, las cosas no te salen bien. Entonces, ser auténtico es lo principal. Si yo parezco agresiva, sí. Yo respondo cuando me atacan. Y también he respondido, inclusive en la calle, cuando atacan a otras mujeres. Entonces, yo recuerdo una vez que una mujer tenía un bebé en los brazos. Y venía otra mujer con su marido. En vez de pegarle al marido, le pegaba a la chica, que al parecer el hijo era de la chica. Entonces, la chica se escondía y protegía a su bebé y la otra señora la golpeaba. Entonces, yo pasé y le dije, dame el bebé. Ahora sí, entre las dos. Pero a la que deberían pegarle las dos es a él, no a ella. ¿Y eso hace cuánto fue? Bueno, eso fue hace algún tiempo. Es que no me lo imagino usted ahí armando bronca callejera, garaja, arriba las apuestas. A ver las apuestas. Sí, hermano, bronca callejera. También armé una bronca con una mujer que cogió a su hijo chiquitito, como gritaba al niño en el carro. Me acuerdo que fue en Salinas. Se metió por la ventana del copiloto, del que va calado, y cogió a su hijo del pelo y lo arrastró hasta acá. Me bajé con todo. Y la cogí a ella del pelo y se armó un relajo. Y vino el marido y entonces le dijo, controla a tu mujer, mira lo que le hizo al niño, le pegó contra la ventana. ¿Estoy haciendo figura pública? Eso nunca me ha importado. No, no, pero pregunto, ¿eso sucedió cuando era figura pública? Ya trabajaba para la primera presidencia o la segunda presidencia de Aymen Nebot. Y eso no me ha importado, si eso es lo que soy. Claro, es que digo que debe ser un poco real ir por la calle, ver a una bronca de mujeres y... Si te invitaria, se está dando de puñetas en la calle, Dios mío. No, no tanto, pero dime, ¿tú no harías lo mismo si ves a una mujer que golpea a un niño? Totalmente. Así y a su madre. O sea, ¿quién le da el derecho de agredir? ¿Al marido? ¿Al marido, a la mujer? ¿O a una madre, a su hijo? ¿Quién le da el derecho? ¿O a la mujer al marido? ¿O a la mujer al marido? ¿Qué sucede durísimo? ¿Qué sucede? ¡Qué bestia! Más de lo que pensáramos. Solo que ustedes mueren callados. El verdadero caballero hasta la tumba. Es que no por nada, pero imagínense ir donde los pandas, mi mujer me pega. No, pues no vuelves por ahí otra vez. No vuelves por ahí otra vez. No me esquivo en el 2017. ¿Qué quieres que te diga? Lo único que sé que en el 2017... Le pican las ganas de ser candidata presidencial. Yo no seré candidata a la Asamblea Nacional. Eso ya no puede. No puede y yo eso, lo ponen como noticia. Yo ya lo sabía desde el 2008, que estaba vigente la Constitución. Usted ya decía que no sería. Por supuesto. Pero es como Jaimito, como Jaimito que... Ah, bueno. No, pues la Constitución me lo prohibía. Pero ahorita se le abre... Y me lo sigue prohibiendo. Pero durante un año le estaba abriendo el chance. Pero nosotros íbamos a votar que no, con ese chance abierto. Claro, pero sabía que era... Así que no es novedad. No, pero era 100 votos contra 10 votos. Entonces ahí como si yo... ¿Qué querías que hagamos? Es lo único que nos queda. Alzar nuestra voz en las redes, en la Asamblea, en lo que sea. ¿Y si no va a ser candidato a la presidencia de la República? Me está diciendo que no. ¿Qué? ¿Cómo? Es que no escucho. Espérate. No tengo idea. Dije alguna vez que político que no aspira, expira. Así es que no sé lo que vaya a pasar. Lo único seguro es que al Asamblea no regreso. Creo que cumplió un papel en la legislatura. Me encanta la legislatura. ¿Por qué? Porque como soy abogada y ahí se hacen leyes y a la par, como creo que soy algo impulsiva y ahí se discute y me encanta la oratoria, entonces sí me gustaba el trabajo. Pero bien, hasta ahí llegó. Eso fue todo. ¿Qué pasa después? De verdad no tengo la menor idea. Pero dentro del partido se hablan posibilidades. Se habla de Jaime Nebot, aunque el señor no siempre dice que sí, a veces parecería que sí. Llama a 400 mil personas a la calle y todo el mundo, carajo, ya es candidato, no ha sido. Luego, no, yo me retiro. Yo conozco que le habían dicho, claro, Jaime, retírate nomás, de aquí tienes que ir a la casa a cuidar a los nietos. Y había escuchado y eso y había dicho, no, 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 ¿cómo que a la casa? A cuidar. A la casa. Me voy a quedar en la casa. No, 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 candidato, así sea la junta parroquial de San Borondón. Yo creo que de Jaime Nebot aún sin ser... Rey de Mocolí. Sí, él seguirá en política siempre, aun cuando no sea participando electoralmente. Él ha dicho que no va, y lo dijo hoy día en una conversación que tuvimos con el grupo de legisladoras respecto de cuál va a ser nuestra estrategia respecto a una gran mayoría, nuestra estrategia que finalmente será tragada por la mayoría en relación a las enmiendas, dijo que no iba a ser ni candidato a lo uno ni a lo otro. ¿Qué es lo uno y lo otro? Ni a presidente, ni a... ¿Y usted le cree? ¿A priori le cree? Bueno, eso fue lo que dijo el día de hoy. No sé qué sucede. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que él sea candidato a la presidencia. Eso es lo que queremos nosotros. Pero cada vez que alguien le dice eso, se terminó la conversación. ¿Y cómo levantar el tema de los socialcristianos en la sierra? Es un reto. ¿Sabes qué? A mí no me fue tan mal en la última elección, y creo que nunca me ha ido mal aquí en Quito. En las elecciones... No, no creo que le va mal. Ven, es como está aquí. La gente te distingue con el voto individual, y eso es gratificante. Con el voto individual no votan por lista, pero te votan individualmente. Y eso es gratificante. A mí en Quito siempre me ha ido bien. ¿Y usted piensa que también la votan por guapa, aparte de sus inteligencias y todo? Habla serio. No me creía sexy en los 16, me voy a creer en los 50. Vamos a hacer una consulta popular, a ver aquí quién cree y quién no cree. Y yo creo que mínimo termina ganando. Si es que no es él, si es que no es usted, yo sinceramente no veo dentro del socialcristianismo y de manera de guerrero, otra figura visible en este momento para eso. El señor Guillermo Lazo sigue siendo candidato, dice que va a ser candidato, ya está todos los días peleando en la calle por ser candidato. Pero cada vez veo más complicada una alianza, una estrategia mancomunada. ¿Por qué? Porque Guillermo Lazo, que se están llamando entre los dos porque suenan al mismo tiempo. Por ejemplo, Guillermo Lazo no puso al candidato a alcalde de Guayaquil. Eso fue el periodo pasado. Claro. Pero ustedes sí le pusieron candidato a la prefectura al señor Monge, que fue el señor Rohn. Y él sí nos puso candidatos a la nacional, que fue yo competí con Mae, una persona a quien respeto y también admiro. Lo que veo es que nunca llegan a un acuerdo real. Nos chocamos. Pese a que teóricamente están en la misma tendencia ideológica. Sí, pero, por ejemplo, ¿un acuerdo qué significa? ¿Síganme todos? ¿O un acuerdo significa, a ver? ¿Síganme todos para el otro lado? No, no. Si yo pongo candidato donde mayor fuerza política tengo, me refiero a la asamblea, tú pones candidato donde mayor fuerza política tienes, hacemos una sola lista, en las provincias en que somos más fuertes, busquemos quién es más fuerte en Azuay, que esa persona ponga los candidatos en Azuay, quién es más fuerte en el oriente, que ellos pongan los candidatos en el oriente. Pero si cada partido quiere poner solo su lista, toda, y entonces el de al lado le pone toda su lista y el de al lado toda su lista, ¿qué negociación hay ahí? Pero eso no pasa también con las seis. No, no. Yo pongo mi lista. No, no, no. Mira, hay negociaciones a las que se podrían llevar, pero hay que ver. ¿Cómo cuáles? Aquí nadie le va a contar a nadie. Usted está tranquila. Por ejemplo, la que te estoy diciendo, hay provincias en que la seis es muy fuerte, tenemos excelentes administraciones en la alcaldía de Machala, por ejemplo, la provincia entera tiene muy buena aceptación, tuvo Carlos Falquez papá y ahora Carlos Falquez hijo, transformó esa... Pero eso no es como heredar el puesto. No, no, no. Eso parece como Fidelio y Raúl, a ver, ñañito, anda vos, porque yo no puedo ir. Acuérdate que el hijo de Falquez fue candidato porque el gobierno le impidió a Falquez ser candidato. Totalmente, pero al final parecía como que se hereda la alcaldía. Y al final el gobierno logró que no solo ganara la alcaldía, sino también la prefectura. La prefectura consuma. La prefectura por nosotros. Y consuma. Sí, pero era candidato nuestro. Y consuma. Bueno, pero el que estaba ganando ya era el del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que digo? Montgomery. Sí, Montgomery. Si vamos en una lista unitaria, al menos los que piensan parecido, los que son de centro-derecha o de derecha, cada uno debería ceder algo. Pero no es que yo quiero la unidad y todos síganme a mí y yo pongo todos los candidatos. Entonces, eso no es conversación. Si es que Guillermo Lazo cede espacios de candidaturas legislativas, él podría ser el candidato presidencial de la tendencia. No se ha hablado hasta ahorita el partido, ¿qué es lo que ha dicho? Y lo ha dicho públicamente. Iremos con candidato propio o en alianza. ¿Quién es? Esperemos al 2016 que arranca, ahí será el tiro en enero y arranca la campaña en enero. Te lo aseguro que en enero arranca ya la contienda electoral del 17. ¿Ya con nombres? Yo creo que más bien con posibles candidatos. Este afiche pegaban en cuenca. yo sé que me va a decir algo pero hablaban de este binomio. No, pues eso lo puso el gobierno. Yo sé, yo sé, pero igual tampoco es tan descabellado porque en la Fanesca compartieron. Más bien lo único descabellado que veo es Carlos Pérez Huartambil diputado nacional. Lo de acá me parece medio natural y estuvo aquí hace 15 días. Claro, yo sé que puso el gobierno pero porque es creíble. No van a poner algo que es Tico Tico y Cintia Viteri. No, igual me pusieron con Quispe. Sí. Sí, también me pusieron con Quispe. Me ponían en todo el lado, yo era candidata en todo el lado, no lo sabía. Eso está más bacán. Le están haciendo propaganda. Dicen que más vale que hablen de uno así sea hasta mal. No creo, no creo. En política, claro, y aquí están las cosas. ¿Quién hizo besos por ahí? No vean mis cosas, yo me meto en los sueños. Claro, aquí están botadas en la calle más de esos afiches. Bueno, ya que vio... Oye, ¿el quito calor o es el vino? Creo que son esos focos. Ah. Y también el vino. Y el acompañante. Eso es él. Mira tú. Mentira, ya me jodí por ese comentario. Ya no sabe lo que me espera en la casa. Hablábamos de machismo. ¿Qué son esos besos? Yo qué sé, usted es la que tiene que responder. Entonces, ve que esa mochita. Es feo ese beso. Ve esa mochita. Ese fue el debate en el que él se acercó a mí a darme un beso y creo que fue la primera vez que un hombre me sorprende con un beso. Ah, sorpresivo. Sorpresivo. Ah, para colmo... Pero también Judas besó a Cristo. Y... No... ¿Y qué tal mucha? No sé, porque... No me lo recuerdes. Digo, digo, o sea, no mucho, sino cuando uno mucha también en la mejilla... Esa foto se ciclo. No rebusquen el pasado del invitado. Bien, 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 bien virada. Claro, porque hay muchas en la mejilla que también son agradables y otras que son desagradables. Esa típica mucha que te clavan así horrible. que te dejas mojado. Claro, no. La próxima es así. A las mujeres no nos gusta así o no que nos dejes mojada así la cara, no. No, pues, no, pues. Mejilla con mejilla bien, pero que te planten el mojado aquí, no. ¿Y cómo fue esto? Mejilla con mejilla, casi, me besó por acá. Y no era tampoco ese del aliento de cholebus ni nada por el estilo. ¿Qué? Así como que caballero. No, no. ¿Nunca más lo ha vuelto a ver? No, nunca más. Físicamente así. Nunca, nunca, nunca más. Algún día lo vi antes de la candidatura en el avión. Subíamos, antes de ser candidatos ambos, él ya era precandidato. Nos vimos en el avión, algo me dijo al pasar. Cintia Una. Pero todavía en el 2006. Sí, Cintia Una se los... ¿Aló? Entonces, hasta ahí llegó. Pero ahí ni siquiera lo ha visto en discursos. No, nunca, nunca. Usted no va a los del 24 de mayo ni nada. a ningún lado. No. ¿A usted, a Quito viene? Todas las semanas. Todas las semanas, pero sopla. Sí, porque todavía tengo hijos, para mí, pequeños. Tengo un par de gemelos de 14 años. Pero qué mala cara le ha visto a Quito. No, voy a dormir allá. ¿Voy a dormir? ¿Por qué no hago aquí? Es a dormir, es composición lingüística. Guayaquileña. Tengo otra guayaquileña. Normalmente... Con Mieli, que me da posada en su casa. Claro, pero, ¿no tenían como para dos arriendos? Sí, ¡ay, qué mentiroso que eres! O sea, yo tenía entendido de que les asignaban también para... Para dos arriendos, o sea, para... Alguien contó y dijo... Para departamento de San Borondón y departamento de La González Suárez. Que hay una nueva... Que hay una nueva... Me lo contaba una amiga. Que hay una nueva... Un nuevo dicho de los hombres. Que había que tener... Porque hablábamos de una amiga que había sido engañada por el marido y toda la vaina y la tragedia. Y que ahora el marido la engañó al amante también con otra. Entonces el marido le había dicho es que hay que tener al amante y a la tumbamante para no comprometerse con nadie. Yo no había oído eso nunca. A ver, ¿cómo es? Al amante y a la tumbamante para no comprometerse con la amante. Para no encariñarse con la amante. Y para que ella no se encariñe. Esa sí era nueva para mí, la tumbamante. Dios mío, señores, no tomarán esos malos consejos por el amor de Dios. Luego sus mujeres no les dejan volver al castigo... al castigo divino. Rafael Correa candidato a 2017, no es candidato a 2017. Hay dos posibilidades que también escucho medianamente fuerte. La una, bueno, tres en realidad. La una es que no sea candidato. La otra es que pueda con esto tener tiempo, ganar tiempo durante todo el próximo año, por lo menos la mitad del primer semestre del próximo año y que la Corte Constitucional declare en el momento que lo ordene la inconstitucionalidad de la transitoria. Entonces todo vuelve a la normalidad y las reformas queden, las enmiendas queden tal como tal. La otra que cuando me dijeron me pareció descabellada, pero luego una conversación que tuve el sábado, el sábado temprano, no era la típica conversación de sábado a las 12 de la noche. en Guayaquil. Claro. Ah, en la noche. No, no. En la mañana el encebollado. Era temprano, era temprano. Este, se decía, o sea, me... No se preocupe, usted es asambleísta, se le va a dar el perfume rojo la posibilidad de que él sea candidato a la vicepresidencia de la república con Lenín Moreno para la presiden... Rafael. Escuche, pero escuche primero. Ya está. Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la república. Rafael Correa, candidato a la vicepresidencia de la república. En los seis meses primeros, Lenín Moreno tiene una complicación en salud que no le permite continuar con su mandato. ¿Qué es eso? Yo le digo que escuche eso de una fuente interesante. Política es política, si no voy a ver a Putin, cómo va y vuelve, Putin va y vuelve. Y Rafael Correa es bastante predecible. Por eso no creo que sea candidato a asambleísta como también se dijo. Habla mucho y cuando habla se delata. En una sabatina dijo, cuando le decían reelección, no me pidan que arriesgue mi futuro político en el 2017. Mi sana vanidad. Mi sana vanidad primero y arriesgue mi futuro político en el 2017. Déjenme que guarde, que preserve mi futuro político. No me dejen perder el 2017. ¿Cuál es el problema? El problema es la economía del país. Abogado verá que cuando me... Es el único problema. Me echo un patazo cuando esté hablando de más. ¿Qué es lo que va a hacer? No es que la reelección indefinida no está aprobada. Está aprobada en las enmiendas y rige al siguiente día que se posesiona al presidente de la república, sea quien sea, a partir del 14 de mayo del 2017. ¿Y qué es lo que también dijo el presidente Correa en la Sabatina? Cuidadito, se portan mal. Eso sí me lo me gustó. Se portan con decencia. O sea, él es el guardián de la moral y la decencia. Porque vamos, porque podemos, yo no sé cómo, si él no sería presidente, mandar o decretar una muerte cruzada y podría volver. Si se portan mal. ¿Qué es esto? Primero, el presidente de la república nunca va a hacer una transitoria para que su corte constitucional se la niegue. ¿Por qué? Porque no gana ni pierde un voto. No le significa absolutamente nada. El presidente de la república pone la transitoria para mirar por la rendija del 2017 y ver si se hunda el barco económicamente y no volver o ver si existe algún milagro económico que salve el país. Entonces, ok, listo, muerte cruzada en el 18, porque a partir del 18 se puede, en el 19, en el 20 y vuelvo como candidato en el 21. Eso es todo. Es sencillamente empuja a otro al caldero y si se quema ¡ay, qué pena! Y los pueden pelear entre ellos porque da varios nombres y adentro de Alianza País deben estar que se matan. También. No tengo idea. Allá en Alianza País sabe que se hace lo que dice el presidente. pero el presidente dijo que este es presidencial y 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 que este es presidencial. Son los dados. Allá adentro va a haber movida. Son los dados. Pero ten la seguridad de que él no hace esta enmienda para que su corte constitucional se la niegue. O sea, es absurdo. Para eso seguimos con las enmiendas. Él se va al 17, dice usted. Y si se hunde el barco, ¿para qué agarrar el barco? Por eso. Hasta la vista, baby. No, y ustedes. ¿Y por qué me preguntas a mí? No, digo, ustedes como oposición. Como oposición. O sea, digo, si es que el señor está dejando el barco hundido, hay que tener un par también para querer reflotar el barco. No todos los ecuatorianos saltamos del barco cuando este se empiece a hundir. Es más, las personas no son las primeras que saltan del barco cuando este se empieza a hundir. Así es que olvídate que los que nos consideramos verdaderos ecuatorianos y amamos este país y sabemos que aquí viven nuestros hijos y que no podemos irnos a ningún lado y que este país no va a ser Venezuela y que este país en este país no van a cobrar la vida de nuestros jóvenes y que seremos los mayores los que pongamos al pecho. No vamos a salir corriendo, te lo aseguro. Van a venir tiempos difíciles y lo sé. La economía, aunque nos pongamos serios, está en grave peligro. Han retirado de la banca más de 3 mil millones de dólares. Pánico financiero, abogados. Eso es peligrosísimo. Nos pueden llevar al tarro. Cuidadito. No, ya lo dijo, ya es público. Ya se lo dijo en el debate Llévense al blanco, llévense al blanco, no me lleven a mí. Ya que quemen al blanco. Mentira, mentira. El presupuesto lo han recortado, pero lo han recortado convenientemente. Por ejemplo, el Ministerio del Buen Vivir, donde hacen ejercicio, meditan y comen frutas, sigue ahí, consumiendo millones de dólares que podrían servir para la salud, para medicinas que pide la gente. Pero cuando se le consumió los ahorritos petroleros, le metió la mano a los jubilados, le metió la mano a los maestros, le metió la mano a los enfermos catastróficos, le metió la mano al oro que lo empeñó. Desde ahí, empeñado. Sí. Y hipotecó las entrañas de la tierra. No tiene nada más que dar para poder obtener dinero. Ahora dice que se va a ir a China el vicepresidente Glass a conseguir algo de crédito. ¿Sobre qué? ¿Sobre petróleo? ¿Cuál petróleo? ¿Y a qué precio? La situación es complicada. Y te digo otra cosa. Tan complicada es que hay algunos mitos que con un presupuesto del que viene de 30 mil dólares aproximadamente están llamando a municipios con presupuesto de menos de mil a prestarle un billetito en este momento. Así es que así de complicada es la situación. Perdón, una cosita, un pequeño paréntesis que también me olvido como muchas cosas. Van a empezar a pasar unos papelitos en el que ustedes también pueden hacerle al final preguntas a la invitada y se las procesará aquí sin censura. ¿Sin censura? Claro, pues eso se trata de... Este es un espacio para esquivarle a la ley de comunicación con poderosa gambeta. Acuérdate que yo un tuitero fue sentenciado. Sí, y me acuerdo que usted es gran amiga de Carlitos Ochoa también. Pasó lindo en la asamblea. ¿Cuándo? Estoy molestando. ¿Cómo usted estuvo al lado si me grabaron una rectificación? Y le puse todos los videos donde decía a ustedes miserables. Estoy molestando, estoy molestando, estoy molestando. No me busqué en la pelea. No, no, uy. Puedo sacar las apuestas así, disculpe, ya se armó la puñetiza. No, pero yo soy malazo para un puñete. No, él sí me abrió la silla, pero yo no podía dejar de decir lo que tenía que decir. ¿Cómo fue ese encontrón? Yo le presenté un video, él me abrió la silla, yo andaba en muletas, le presenté un video donde él les decía miserables a los periodistas cuando él era periodista en un medio de gobernista, además de otra serie de insultos. Y lo que hice fue decirle, señor superintendente, usted qué sanción le hubiera puesto a ese señor que acaba de ver según la ley de comunicación y al medio que acaba de ver según la ley de comunicación. Entonces él se, ah, y después puse al presidente Correa diciendo todo lo que suele decir, por ejemplo, sobre una persona enferma en la ciudad de Quito que dijo que le iba a dar tal patada que se iba a sentar de oreja la siguiente semana. Entonces era una persona con un problema físico. Exactamente, Jaime de A. Entonces, lo cual contradecía también la ley de comunicación. Entonces le dije, señor, este programa, las sabatinas, debería estar en la categoría solo para adultos, en los horarios de madrugada por las cosas que se dicen y usted debería haber intervenido en... Usted dice que las sabatinas tienen que estar entre películas porno. O sea, ya... Lo más extremo ya... Entonces, él lo que hizo fue abrir una computadora, leyó, 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 cerró la computadora y se fue. Sí, no, sí, y yo tuve consecuencias por eso también, pero eso no viene al caso. Luego se fue con los medios, no se fue con usted. Luego se fue contra los medios, sí, así es. Sanción tras sanción. Usted una mujer este... ¿Seguro? De derecha. Por supuesto. De derecha, ¿no es cierto? Viene de una familia por lo menos de una madre de izquierda radical de los tirapiedras. Pero las reales izquierdas, no las de cafetín. Claro, pero esas reales izquierdas también la apoyaron por el Mashi un buen tiempo. Ella nunca votó por él. Pero ¿por qué usted supe que la hija también era candidata? O sea, ¿cómo va a votar su mamá por Rafael Correa si la hijita es...? Olvídate. Y así su mamá vota en contra su ahí está preocupante. Ella... Ay, sí, a los consultores que meten los presos. por Lucio Gutiérrez que también se decía de izquierda. Ella siempre sospechó de ambos. Pero votó por usted. Yo me imagino. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad, nunca le pregunté porque no quería resentirme. En ese tiempo era Luis Bellasís también candidato, ¿no? Era Luis Bellasís y yo no le pregunté por quién votó para presidente. Yo sabía que por todas las listas de asambleístas había votado por el MPD. Eso sí sabía. Pero para presidente no le pregunté. No le voy a preguntar nunca. Y no le preguntaba mamita, mamita... Mamita, mamita, vota por mí. No, no. O ella, usted, mamita, ¿qué es que te estás llevando? Desde cuando usted empezó la carrera política ella no se preocupaba de... Ella y yo, así como tú y yo en este momento... Mijita, bájate del Club Unión, ¿qué estás haciendo ahí? Caramba. Esa es la vaina, que yo no soy de salidas. Ella y yo coincidimos muchísimo y así como tú y yo nos sentamos, vive al frente de mi casa. Me fascina conversar con ella. Es de una inteligencia o sabiduría impresionante. ¿Y está retirada o siguió con el ejercicio profesional? No, pues a ella la votaron porque dio un juez golondrinas cuando acababa de morir su hermana, estaba con licencia y pensaban hacer algo en el juicio del universo con otra persona puesta en su lugar. Ella volvió el mismo día del juicio del universo y se pronunció como debía hacerlo. Entonces, el Consejo de la Judicatura tomó la palabra golondrinas como un gran insulto y después Gustavo Yalc públicamente cuando mencionó a los nuevos jueces dijo ya no habrá más jueces golondrinas. ya como presidente del Consejo de la Judicatura. Asumió la frase ya. O sea, ¿qué quería decir? Que siempre hubo jueces golondrinas. Entonces, mi mamita ahora está dedicada a la profesión, es jubilada. Todos los días le pregunto, mamita, ¿pero para qué vas a la oficina? Ella es de los antiguos abogados, buscó una oficina cerca de la corte, pero donde antes funcionaba la corte porque ahora ya la cambiaron al norte. Entonces, tiene que ir de un lado para otro. Dice, pero si me quedo en la casa, me muero. Entonces, siempre va, yo no sé, dice, ¿cómo me encuentran? Pero ya fueron porque tienen un caso, yo sé que no tienen cómo pagarme. Le digo, mamita, pero tú terminas, solo tienes la jubilación y terminas pagando tú a tu cliente. Le digo, pero Cintia, me dice, ¿cómo les voy a cobrar? A esa mujer la golpearon, a ese, a otro le quitaron las tierras, no tienen cómo pagarme. De eso vive ella, le fascina y está bien. ¿Y usted da consultas gratis como abogada? Mi mamá tiene 76 años y anda con un vestido exactamente igual al mío, maneja su carro y en tacara. Lo que se hereda no se curta, saben decir. Con una operación de corazón abierto y ella va a pelear en las audiencias a la corte y cuando ella va, toda la gente sabe porque la conoció como magistrada, que lo que ella va a decir es importante. Y bueno, la segunda vez, ella defendió a uno de los del 30S, de los acusados del 30S y al siguiente día de lo que le, que lo defendió y fue a la segunda parte de la audiencia y ya la tenían rodeada de policía. Ah, mi gorda. Pobrecita mi gorda. Pero ella, ella es así y yo creo que heredé sí su carácter, espero, no la empapar, este, oh, mi papito querido, este, heredé, heredé esa parte de ella y sus conversaciones conmigo son largas y todos los demás empiezan, no, ya van a hablar de política. Eso me pasa a mí también cuando salvo cualquier reunión. Ya cállate. Entonces, las dos nos ponemos una al lado de otra y leíste el Twitter y leíste el Twitter, y enséñame, me vuelve a decir ella por ciento, la B 150, enséñame, cómo es que entro al Twitter otra vez. Quiero contestarle a este, no, mamita. Son peligrosísimos los papás en Twitter, déjeme decirle. Cuidado, retuitear. Son peligrosísimos. Cuidado, retuitear. Claro, yo también tengo un taita que le da durísimo. Quiero contestarle a este, dice ella. Claro. Pero bueno, esa es mi madre. Hay que explicarles cómo se hace una cuenta trola a los papás. El papá hace una cuenta trola. Que jueguen, que jueguen. Que jueguen así. Pero ponen nombre y apellido y la foto en la playa con la mamá de uno, y todo así. no, así no se trolea, padre. Ella me regaló a mí un libro que se llama Cartas de una madre de izquierda a una hija de derechas. Me regaló ese libro, hermoso libro, pero al final las dos, al igual que con Lourdes, coincidimos en lo que queremos. Los caminos son distintos, pero al final coincidimos en el mismo punto. ¿Y cómo fue que empezó los, no sé si las preguntas, ya los papeles, ya están? ¿Cómo fue que empezó qué? No, espérese un ratito, tranquila. No se ponga violenta que me asusto. Eso me dicen mis yernos. ¿Sí? Eso me dicen mis yernos, a mi suegra no le den vino a mi suegra. Uy, ¿cómo tendrán la razón? ¿Es mala suegra? Bueno, depende. ¿Son buenos esposos? Yo soy buena suegra. ¿Malos esposos? Soy mala suegra. Pero es de las suegras que llegan a la... Malas, malas, malas. Malas, malísimas. Alguien dijo, como buena soy muy buena, como mala soy mejor. ¿Pero qué hace de mala? O sea, va a la casa de la hija y qué es esto, qué es esto, el tema hecho que tiene su marido que tal y cual. No, 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 no. Yo he tenido experiencias, sí, antes de que se casaran mis dos hijas que ya están casadas con ciertos novios que se pasaban de la raya pero de manera demasiado grosera porque ya los problemas que tienen entre parejas son problemas de pareja. Pero estos novios, cuando yo me venía a Quito, por ejemplo, pasaban en grupo a mi hija mayor que ya tiene 33 años, ella era una nena, era pollita en ese entonces, pasaban, cuando yo estaba en Quito, este chico, al que mi hija no había aceptado, pasaba en carro con todos los amigos borrachos gritándole vascosidades a mi hija desde la calle. Entonces, ok, no voy a decir nunca el nombre del chico porque ya han pasado muchos años de eso, me dijo el guardián, entonces le pregunté a mi hija, nunca me había dicho a mi hija, ay mamá no te metas, mamá no te metas, mamá no te metas, averigüe el nombre del chico, llamé a la casa del chico y dije que quería, pobre chico, que quería, porque era todos los días, era todos los días, ya cargóse borracho, todos los días, ya cargóse borracho, y diciéndole a toda una niña de 15 años, 15 años, 15 años, no pues ilegal, así, entonces, hablé y pregunté la dirección porque quería ir a entregar una invitación a unos 15 años, no dije quién era, me fui, me dieron la dirección, toqué el timbre, en esa época, en esa época, podíamos portar armas, usted portaba armas, cuando se podía portar, ya no, pero disparo usted bien, me encantaría, sabes que esas son una de las cosas que más me gustan, yo le traje una, me tira, artes marciales, disparar, y hubiera sido detective de homicidios, me hubiera fascinado, pero bueno, toqué el timbre, usted en un gobierno social cristiano, hay que darle la cenaín a usted, no es cierto, usted puede ser la próxima, José Serrano, no, no, ¿sabes por qué no? Porque yo no me escondería detrás de los policías empujándolo, vayan ustedes, vayan ustedes, claro, ustedes estuvieran armando la bronca y haciendo las apuestas, que gracias, ya, toqué el timbre, pregunté por él, sí soy yo, es que vengo a dejar una invitación, bajo el niño, tras las rejas, el chico, porque no era un niño, y me vio, y cayó sentado para atrás, porque sí, saqué el revólver, y le dije, sé dónde vives, sé dónde viven tus amigos, sé dónde, este es tu carro, te esperé toda la noche, sé, de aquí en adelante, le digo, una vez más, que pases agrediendo a mi hija, dile a tus amigos, que sea toditos, así como llegué a ti, llegó a donde tus amigos, nunca más, pero ¿sabes lo que más me impresionó de todo esto? que me dio una lección de vida, que no volvió a asomar el guambre, ni pendejo, asomó, no volvió a asomar por el barrio, carajo, cuando pasó, cuando él decía, yo le decía, abre la puerta, y él, mi marido me decía, le abro, y el chico decía, no le abra, no le abra, pero la lección de vida, me la dieron sus padres, una lección que no voy a olvidar, jamás en la vida, después de dos días, tocaron la puerta, de mi casa, y cuando abro, eran los padres de él con el chico, y yo dije, estos me vienen a, sabemos donde vives, sabemos donde vives, y lo que hicieron estos dos señores, que mis respetos, y ellos saben, a quien me dirijo, me dijeron, señora, hemos venido aquí, para que a este chico, le pida disculpas a su hija, y el chico con la cabeza abajo, yo llamé a mi hija abajo, lo siento, no lo volveré a hacer, discúlpame todo lo que hice, no sé, esa fue una lección de vida, pero el muchacho debe ser, férreo, correísta hoy día, hoy por hoy, debe odiar a los social cristianos, con una pasión, te imaginas, han pasado muchos años, ella tenía 15, ahora tenía 33, claro, ahora debe ser gerente de la CFN, o, o de los que me insultan por Twitter, alguna cosa así, oye, vieja tal por cual, a lo de vieja no, le digo, lo de vieja tal por cual, lo que pasa es que usted también, desde muy joven, se forjó sola, usted fue madre, a qué edad, a los 16, estaba esperando, mi primera hija, la que tiene ahora 33, me sacaron del, bueno, yo misma me salí del colegio, porque era un colegio de monos, fui a un colegio donde, busqué colegio, mi madre era defensora, de los derechos de las mujeres, y en ningún colegio me daban cabida, hasta que encontró una amiga de sus luchas, de estas, de las leyes, y los derechos de la mujer, que era rectora de un colegio mixto, y le dijo, bueno, hemos peleado por esto toda la vida, tú también vas a excluir a mi hija de la educación, acuérdate que eso fue hace muchos años, pues yo ya tengo 50, y ella le dijo, no, ella puede entrar aquí, entré a estudiar cuarto curso embarazada, yo vomitaba en la última fila, y mi amiga de adelante también vomitaba, y el de adelante también vomitaba, ahí se armaba un relajo, este, ¿porque todos estaban embarazados, o porque contagiaba el asco? porque contagiaba, era la única embarazada en esa época, de ahí, yo intenté el siguiente año, ir a un colegio solo mujeres, porque ahí había estudiado, me cambié de colegio, pero, según la rectora, me descubrieron, que yo tenía una hija, porque yo sí le enseñaba las fotos de mis a mis amigas, yo estaba en quinto curso ahí, y me votaron, la niña ya había nacido, ya había nacido, y me votaron, por tener una hija, por ser madre soltera, que yo contaminaba a mis compañeras, era casada, pero, eso que dirigía, el plan familia dirigía ese colegio, que yo contaminaba a mis compañeras, y me dijo la rectora, que al siguiente día, vaya a la hora, que no había nadie, a la hora de clases, con mi mamá, para decirme, por qué salía yo del colegio, entonces yo le dije a mamá, todo lo contrario, le dije a mamá, la rectora quiere que vayas a las 10 y 20, era el recreo, porque quiere hablar contigo, y yo voy a ir con mi hija, y fui con mi hija, porque la rectora me dijo, no quiero que nadie, en el colegio se entere, de que aquí ha habido, ha habido una chica, con una hija, entonces yo fui a la hora del recreo, 10 y 20, con mi hija en los brazos, mi hija no era una vergüenza, mi hija era mi orgullo, así es que, se armó un relajo, tuvieras habido a la chica, por todos lados, le dejé armado el relajo, a la rectora, y me fui otra vez al colegio, que me aceptaron, y ahí me gradué, de ahí seguí la universidad, me gradué en la estatal de abogada, ¿su primer trabajo? Bueno, trabajé arrendando, 16, trabajé arrendando máquinas, alquilé máquinas de Pac-Man, ¿te acuerdas? ¿En un cosmos? En mi casa. ¿Hizo usted un cosmos en su casa? Dice, eso prohibía la obra. Pero ellos eran los sitios de la perdición, a mí, yo cada que le decía a mis taitas, me voy a un cosmos, me decía, me voy pa' cago, hambre pendejo. Y ganaba harta plata, los muchachitos del barrio llegaban, ese fue mi primer trabajo informal, de ahí, qué buen trabajo en los 16 años, para dejar un cosmos. De ahí te pagaban por ser, ¿cómo es? Promotora, cuando promocionas productos, fui promotora de varios sitios. ¿De modelitos? Sí, no había estudiado nunca modelaje, pero si me pagaban por pararme en un lado, y regalar pastelitos, me paraba, me ponía un mantel, y regalaba pastelitos. Pero mi primer trabajo formal, Yo también, si es que alguien quiere que me ponga un mantelito, y estamos completamente disponibles, arroba el castigo divino. salía en portada de revista, que después creyeron que eso era un ataque, y me sacó el correísmo en esa época, miren a Cintia Viteri, a los 19 en pantalón de baño, en una portada. ¿Y qué tienes de malo? Sí, me sacaban por las redes, entonces yo le dije, guau, estaba bien en esa época, hola, y quisiera estar así ahora, ¿no? pero bueno, ellos creen que con eso atacan, el primer trabajo formal, lo tuve en la corte, fui el ayudante, es más o menos el último puesto, que tiene alguien en un juzgado en esa época. ¿Amanués, no se dice? Amanués, pero la pasé divina. Esto debe tener tantos problemas judiciales, es una vez que es enseñar esta terminología. ¿Sabes tú? No sé, hay que darme con Noris Causa, si al 8 le dan 16, a mí deben un hito. El COIP te lo sabes de memoria, la ley de comunicación. La ley de comunicación, me la leo antes de dormir, pronto te vas a saber el código de ejecución de pena. Claro, no, dice ojalá que no todavía. Fui a un juzgado hermoso, donde me pasé, tenía un juez súper, súper de buen humor, es una de las cualidades que yo más admiro en un hombre, el buen humor y la bondad. Y este juez era de buen humor. ¿Palanqueada por la mamá? ¿Ah? ¿Palanqueada por la mamá el puesto? Sí, me ayudó mi madre, me ayudó, es verdad, me ayudó mi madre con alguien a quien yo agradezco muchísimo, que en esa época era ministro, juez, ya no está, lo sigo viendo y le sigo dando el abrazo más grande de mi vida, un anciano, un señor magistrado, y en esa época pude entrar, mi mamá era juez, no, no era ministro ni nada, creo que era juez penal, y él era ministro, era más, de una categoría más alta, me ayudó entrando a Manuense, y de ahí salí en una portada de la revista, me llamó Roberto Aspiazu, me llamó Gloria Gallardo, y pasé a trabajar en Canal 4 en esa época, o sea, Telesistema, no sé qué canal es aquí, Telesistema. Acá es el 5, si ves que no pasa en Quito, qué bestia. A ver, yo tengo problemas. Canalito del Fantasma, Rosales, tan buen amigo. Bueno, ahí empecé a trabajar con ambos, ambos me entrenaron como reportera, me fascinó el periodismo de investigación, creo que lo hice bien. ¿Qué investigó? ¿Por qué estamos con el tiempo y hay tanto para hablar? Descubrí en el ases... Por eso es que te digo que me gustan todas estas investigaciones. Hubo un caso muy grave de que aparecieron dos bebés muertos que a mí me impactó. Habían sido envenenados con una teta. La madre salió en la extra, salió en todo lado. La madre pedía que metan presa al amante del marido porque los había matado y la foto era... Realmente el caso me dolió al punto que me hizo vomitar. Recuerdo cuando me mandaron a cubrir eso. ¿Vomitó al aire? Otra vez. La cuestión era que cuando entrevisté a la madre me pareció muy extraño que una madre en tamaña tragedia te contestara de manera agresiva y con el puño ella decía quiero justicia. Ella era la asesina. Que la metan presa. Ella era la asesina. Oye, una madre que acaba de perder los hijos ¿sabes que no piensas ni en respirar? Hecho el polvo. O sea, ni en respirar. Debe ser que no quieren ni vivir. Lo sé porque mi madre perdió un hijo. O sea, el mundo se acabó, se derrumbó. No quieres hablar con nadie, menos con la prensa. Entonces, su actitud me pareció sospechosa y había la nota de la supuesta asesina que decía maté a tus hijos porque tu marido es mío. Entonces, yo fui a buscar al marido, fui a buscar a la amante, los entrevisté, pero tenía una copia de la nota suicida y me fui donde un perito. Un paréntesis. Usted era el Jonathan Carrera entonces de ese tiempo. Entonces... Me fui donde un perito y le dije ah, me metí en la casa de la señora donde había sido cometido el crimen. Me metí por la ventana. El camarógrafo Juan Flor de TC me ayudó. Cogí la mochila de la señora. Ella estudiaba. Vi los cuadernos. Me llevé un cuaderno. Llevé la nota suicida y le dije a un perito quiero saber si son la misma persona. ¿Usted robó evidencia? Pero que sí. Ella prescribió, así que tranquila. Ya prescribió. Pero yo tengo entendido de que eso se llama sustraer evidencia judicial. El perito me dijo las dos son la misma persona. Y eso salió en todos los canales de televisión. La cogieron presa y ella había matado a los hijos. Fue uno de los casos más impactantes que me tocó cubrir. Ahora meten preso al periodista y no meten preso... Y ahora meten preso al periodista. Y no meten preso al otro. Salud. Ojalá que nos sigamos viendo en el tiempo. No. Usted tiene inmunidad legislativa. Falta muy poco. Usted está más segura que yo. Falta poco para que me la quiten. Falta poco. No, ya conseguirá otra. No se preocupe. Hay el mito. No sé si es mito, pero me dice la gente. Hay dos cosas que se me están quedando pero el tiempo en realidad no se está comiendo. Chuta, que estuvo chévere. De verdad. Hasta me quedaría a dormir. Sí. Era que se quede. Dos cosas. ¿Usted fue cajera de banco? ¿Del supermercado? Sí, en el supermaxi. ¿Es propaganda? No, sí, pero igual todo bien. Igual no van a pautar nunca. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Ahí me contrataron por la época navideña. Tenía 18 años y me contrataron y bingo. Tres meses, tres meses ahorrado. A mí siempre me ha gustado ahorrar. Y cuando empecé a trabajar formalmente compraba dólares. Está pagado. Está pagado. No se preocupe. Tenía tres hijos. Esta va por mí. ¿Me la puedo tomar? Sí, no, ya se tomó. Tenía tres hijos, tenía que ahorrar. El presidente tiene cuántos millones de personas por las que debe velar y no ahorra nada, ni un centavo. ¿Y cuando va usted ahora al super? Uy, me encuentro con los señores que eran los que meten las cosas en la bolsa. Y todavía son mis amigos y nos abrazamos. ¿No es la típica que saca la factura a ver? Y empieza a volver a contar desde la funda, así como... Y es que yo fui cajera. No, ellos, Cintia, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Entonces los otros le dicen, ¿y tú cómo la conoces? Es que éramos compañeros de trabajo. Y ellos, sí, me encanta verlos. Eran mis amigos, eran mis compañeros. Yo era una peladita que empezaba la vida asustada, que no sabía qué carajo me iba a pasar, dónde iba a trabajar. Me botaban a cada rato de los trabajos porque eran trabajos temporales, que de modelo, que de promotora, que de tres meses a un lado, que los casinos. Eran cosmos. Ya van transformándose en casinos, ¿no? O sea, de poco a poco va saliendo la verdad que son casinos clandestinos de menores de edad. De menores de edad. Oye, sonó horrible. Claro, pues. ¿Puedes editar eso? Esa es la prensa corrupta, ¿no? Que yo le voy ahí. ¿Puedes editar eso? No, no. No eran casinos. No eran menores de edad. Ya preescribió. Y era Pac-Man. Nada más Pac-Man. Claro, no Pac-Man. Pero se quedó unas bolitas. Sí, sí. Está todo bien. Hay una cosa también, bueno, que me dijeron, por favor, pregúntale. El asunto que yo no quería preguntarle porque he visto que le pregunté demasiado pero hay gente que quiere saber el tema de... Está mal. Dijiste que no la pagaba. No, que ya está pagada, decían. El tema de sus tatuajes. Ah, ¿qué quieres saber? No te lo puedo mostrar porque tendré que alzarme el vestido. No, pero tenemos fotos. Ah, chuta quiere, eso es... Aquí se la ve dando puñetes. Todas fotos robadas no es que yo he tomado. Ni que he hablado con la cenaín para que me cuese alguna. A ver, esas fueron fotos de la extra en plena campaña de asambleísta. En la extra tienes dos opciones. O sales muerta o sales desnuda. Elegí salir desnuda. Se hizo un tatuaje el primero ¿a qué edad? Cuando ya tuve todos mis hijos. Ya cuando habían nacido los mellizos. ¿Y dónde se tatuó? Nosotros nacieron a los 35 aquí en Quito. Ahí está. En el mercado artesanal. No, una amiga me llevó. ¿En dónde se hizo? No me acuerdo. Mira, ya había dado a luz a los 35 años. Me habré tatuado a los 37. Por ahí. El primero. No, al mismo tiempo me los hice. Todos. Uno aquí en el ombligo y dos en las caderas. Esa nota. ¿Ya casada? Pero ya tenía todos mis hijos. No, pero ya casada. A mí me parece perfecto. Con mi esposo tenemos juntos 20 años. Él es el padre de los mellizos. Él tiene tres hijos de antes. Yo tengo tres hijos de antes. Entonces son los tuyos, los míos y los nuestros. Ahí sí son así. Bueno, ya cumplí con quien quería saber de los tatuajes. Mente perversa. Bueno, eso yo me los quería hacer cuando era jovencita. Ya dijo Einstein, a mi edad, nadie me dice si debo usar media o no. Tranquila, que yo tengo y no tampoco me preocupo. Oye, ¿y qué? ¿Ya no vas a pagar otra? Este, otro par de... Se me han escondido los meseros. Amiguito. Amiguito. No me para ni bola. Ese creo que es nuevo. Dice que si es que puede ser otra copita para los dos y es que no es mucha molestia. Por supuesto. El vino me gusta. Perfecto. Qué bien. Yo feliz. Claro que sí. Vamos a pasar un poco a las... A ver, a las preguntas, vamos. A las preguntas. Que me gustan más que las respuestas. Me gustan más esas que las tuyas. No, pues. ¿Es posible bajarnos del eterno carrosel caudillista que tanto nos gusta? El eterno... Estas son respuestas cortitas, porfa. Chusto, pero con una botella de vino a hablar serio ya se me complica. Yo creo que es medio difícil. Es difícil. Todavía para nuestro país es difícil. Andamos de patrón en patrón. Ah, creo que a la gente le gusta hacer... A mucha gente le gusta tener que le digan... Alguien que le diga qué hacer. Cuando en la asamblea del 98 se rompió el bloque del Partido Social Cristiano por la votación sobre seguridad social, Jaime Nebot la llamó durante la sesión del pleno. Recuerda que es lo que le dijo. La botella entera. Ni recuerdo la sesión. Eran dos copas. Dios mío, sí ve lo que está causando. No recuerdo el tema. Es lunes. No me entiendo. De seguridad social se rompió el bloque. Yo me acuerdo que se rompió el bloque con el tema del juicio político de Lucio Gutiérrez. Y te digo una cosa. En el 98 dice... Pero te digo una cosa. Jaime Nebot es quien menos llama a los legisladores ni antes ni ahora. Es el tipo que nunca llama, para colmo. Nunca jamás. Jaime nunca llama. No escribe. ¿Sabes cuándo llama? Cuando son temas... Cuando ya se jodió la cosa ya. Sí. Cuando son leyes que atañen a los gobiernos accionales. En lo demás nosotros ya sabemos qué hacer. Ya sabemos cuál es nuestra línea. La hemos hablado antes. Así es que no hay novedades. No hay sorpresas en las votaciones. Sorpresas hay cuando alguien se desvía. Por ejemplo, votó en esa ocasión dos personas por... a favor de Lucio o en la destitución de la corte y todas esas cosas que sucedieron en ese entonces. Siga hablando porque no entiendo esta pregunta. Su pareja no se siente mal porque la gente la reconoce mucho. ¿Usted tiene los pantalones en casa? A mí me encantan abusar pantalones. Además, mi esposo dice que no me hace sentar bien. Por eso, ustedes me habrán visto cómo me... Preocupada. Dice, ¿cómo es? ¿He subido? ¿Es bajado? ¿Cómo es subido? ¿Es bajado? A mí tampoco se me ve nada, ¿no? ¿Sabes que ni desnudo? No. Perdón. Salud, salud. Yo creo que la que tiene acceso a la cenaína es la señora que consigue mis fotos íntimas. A confesión de parte. ¿Quién nos ha tomado una foto íntima? ¿Qué carajo? Diga la verdad. No, a él le encanta que yo participe en política. Siempre le gustó. Él tiene las dos cualidades que a mí me gustan en un hombre. Es bueno y tiene un gran sentido del humor. Pero no es celoso. Sí, sí lo es. ¿En serio? Sí, pero yo le digo que no pierda el tiempo conmigo. A mí nadie en la vida me ha tratado de conquistar. ¿En serio? Yo tenía esa pregunta. De verdad que no. ¿De ley hay algún asamblista en todos estos 10 años? Cuando alguien se hace el simpático, tomó a la misma forma como te estoy tomando a ti ahora. ¿Qué vas a decir? Es broma. Después de haberle dicho que fue con la pistola a verle al otro. A mí no se me ocurre ni el mínimo piropo pues la asambleita. A ver, aquí viene otra vez la pregunta. ¿Estaría la derecha dispuesta a ceder espacios por la unidad nacional? Por eso es que el partido... Cuando Lazo no sea... ¿No cede su candidatura? Ya lo responde pero otra vez. Sí, yo creo que sí. Si es que se trata de ceder de ambos lados. Yo creo que sí. Si se trata de ceder de ambos lados. No solamente, como te dije al principio, síganme. Lo bueno. Bien. Felicitaciones, asambleísta, por su valiente gestión en la asamblea. ¿Es verdad? ¿Será usted la nueva alcaldesa de Guayaquil? No lo sé. No tengo la menor... ¿Pero le gustaría? Me encantaría. Pero ya no es hacer leyes y estar peleando en la asamblea con las sumises y tal y cual. Ahí es hacer obras. Ahí es gestión, gestión. Así es. Es hacer obras. Tú puedes ayudar a tanta gente. Ahora, sin ser... sin ser parte del municipio de Guayaquil, por ejemplo, con la Teletón, he podido ayudar a tanta gente. Eso es bello. Eso es hermoso. Eso es gratificante. He podido hacer nuevos amigos que nunca hubiera podido conocer sino otra vez de eso, de ayudar. Así es que sí, me encantaría. En 2006... Una cosa que me gustaría, otra cosa es que sí, me van a poner primero de candidato y si a la gente le gustaría que yo fuera. Son dos cosas muy distintas. A mí me gustaría. En 2006 se alejó del Partido Social Cristiano. ¿Por qué regresar? ¿Qué mejoró en el partido para hacerlo? Bueno, no, no, yo soy, yo estoy afiliada a Madera y Guerrero hasta el día de hoy. No, pero te digo por partido. Somos lo mismo. Somos lo mismo. No voy a venir con... Porque no somos lo mismo. Claro. Pero existen legalmente dos corrientes. Los unos están afiliados a las seis, los otros están afiliados a Madera y Guerrero. ¿Por qué me desafilé de las seis? Porque ella quería... Me tomé como tres años fuera de toda la que es política, todo. Quería cortar con todo. No quería... No quería... Quería dedicarme a mis hijos, a mi casa. La campaña fue muy, muy, muy dura. Vi cosas que no había visto nunca. Oí cosas que no había visto nunca. No había oído, o perdón, nunca. Y vivía y conocía gente que aún cuando ya la conocía realmente no la había conocido nunca. Entonces, sí, quería... Y me refiero a todo. No me refiero a un partido. Me refiero a todo. A amistades, a partidos, a otros partidos, a lo que sea. Entonces, quería alejarme. Te digo, el día que yo perdí, creo que fui la candidata que perdió con una sonrisa más amplia que ninguno de los demás. Los otros aparecían en las escaleras, los otros aparecían tristes. Yo estaba feliz. Al fin, se acabó esto y puedo volver a mi casa a tener mis hijos cinco años. Y a veces es mentira porque a ningún candidato le gusta perder. No, no le gusta perder, pero te digo que me alegró que terminó todo. Yo ya sabía en qué puesto estaba. Claro, claro, claro. La encuesta no era sorpresa. Yo ya sabía en qué puesto estaba. Oiga, ya quería que termine. A Gilmar no le invitaron ni siquiera al debate, ¿se acuerda? quedó. ¿Y Gilmar tercero? Toma tu maduro. Ches, quedó ches. Ches, ches, ches. Esto no podía faltar. Que Betty, estamos con el tiempo. ¿Podría anotar aquí su número de teléfono? Dice. Claro, tú lo tienes. Tú lo tienes. No, pero si la pregunta no es mía. no se preocupe. Póngala, póngala. Verán que va las casas con pistola. Verán. ¿Se ha hecho alguna cirugía plástica? Buena pregunta. Mira, si digo que no, nadie me cree. Y si digo que sí, si me lo hubiera hecho tal vez no lo diría nunca, así es que para qué. ¿Tú me ves alguna cirugía plástica? Eso. Pero ya le mira a los ojos como que sabe quién pregunta. A ver. Si me lo hubiera hecho no lo diría. El esposo es celoso, recuerden eso. Nadie me lo creería tampoco, así es que para qué. ¿Qué hace falta? Son respuestas cortas. Está chévere esto. ¿Qué hace falta en Ecuador para que nos gobierne una mujer? Mujeres, más mujeres y más mujeres. Yo en mi votación, la mayor cantidad de votación que tuve hace 10 años fue de mujeres. La mayor cantidad de votantes por mí fueron mujeres. Eso es interesante porque en Ecuador no hay restos de... Hay que tener más mujeres para que ganemos las mujeres, hay que tener más mujeres, tenemos que ser más, muchísimos más como dicen que sabemos. Esta pregunta ya coincidió con otra, ¿aceptaría ser candidata a la alcaldía de Huayquín? Ya lo respondió, ¿no es cierto? ¿Es aceptable ser sumisa cuando? Un, dos, tres puntos suspensivos. Nunca, nunca, nunca. Algún ratito, en la relación de pareja hay que ceder. Nunca, nunca. Oye, así como el marido cede. Eso me sabe decir mi mamá, ¿qué emoción de la relación de mi hijito? Tienes que aprender a ceder. Está confundido, está confundido. No ser sumiso. Mira, una cosa es permitir inclusive tú bajar la cabeza para que te la corten y otra cosa es poder llegar a acuerdos. Es algo muy distinto. Sumisa, sumisa. Esa sumisión le ha costado la vida a miles de mujeres en este país. La vida. Así es que para mí, si me quieres llamar rebelde, soy rebelde. Y lo fui desde niña. Siempre desafiando las leyes, siempre desafiando tal vez las cosas escritas. Cintia, por favor, láncese a la presidencia. Láncese del cuarto piso. Del puente del chiche. Ahora que va para Tababela. Por favor, láncese a la presidencia en el 2007. En esta mesa tiene... Ya pasó el 2007. En el 2017. No, perdón, perdón. En el 2000. Ay, ay, ay. Estoy como Mariela. Ya. No, mentira. Estoy vulgando. Por favor, láncese a la presidencia en el 2017. Sí, claro. En esta mesa... No, mira lo que dicen mis yernos. En esta mesa tiene cinco de seis votos. Ay, gracias, gracias. Vamos a ver qué pasa. Hay alguno que no vota, pero... Vamos a ver qué pasa. Lo que sé es que esta elección es otro ring. Ya nadie, el que se vaya a lanzar a la presidencia no está peleando con un fantasma. Está peleando con una persona absolutamente conocida, con un gran pasado. Y la pelea sería distinta. Muy impresionante. Era lo mismo pelear también con León en sus capacidades, ¿no? Eso le tocó a Lucio. A Correa, León falleció un año después de su elección. Y una cosa es estar en política con León Féber Escordero vigente y otra... No. O sea... Pero si lo sigues reviviendo, Correa, no vamos a ir en paz. Pero otra cosa es revivirlo para que te funcione en el debate político. Para terminar, vamos a hacer... Mira cuánto queda. Tranquila, que la última parte también viene que la última parte también viene contra... Vamos, esta semana son, aparte de las enmiendas, son las fiestas de Quito. Sí, oye, en pleno 40... Y a usted no se le ocurrió ni siquiera decir viva Quito, ni nada, aprovechar esto... ¿Sabes lo que se me antojó ahorita? Esta masa que bota también. ¿Sabes lo que se me antojó ahorita con lo que acabas de decir? ¿Qué? Tirarte el vino en la cara. No, Dios mío. A mí lo que se me antojó es brindarle un canelazo como buen quiteño. Chuta, ahora sí no me dejan subir al avión. Pero lo que vamos a hacer es una... ¿Sabes desde hace cuánto? ¿No se tomó canelazo? No, no me tomó ni el vino. Verá, yo tengo aquí cuatro simples preguntas porque son fiestas de Quito. a ti me gustaría estar como estoy ahora en un debate en la asamblea. Chuta, no. Me encanta. Ay, sí, se matan. Si antes que fumaban, qué lindo, ¿no? Tenían el cenicero. La palabra ahorita. A ver, asambleísta, le voy a poner aquí cuatro opciones. Vamos igual a revisar todo. Usted elige nada más el orden. Si es que usted no apunta, le toca un shot de canelazo como quiteño y si es que apunta, me lo tomo yo. ¿Ya? Así que aquí usted va a elegir uno de estos... Son cuatro preguntas. Pero no las puedo leer si no tengo lentes. No, no, yo se las voy a leer. No me hagas trampa. No, son... No, tranquila. Pero este es un espacio... Tranquila. Tranquila. Siva, quita, tranquila. Tranquila, tranquila. Siva, quita, tranquila. A ver. ¿Porque soy buena gente? Es de opción múltiple. Es prensa, no eres buena gente. No. Usted también fue prensa. A ver, elija uno y vamos viendo. Si es que le atina, yo le voy leyendo. Son de la quiteñidad. Usted lleva aquí trabajando en el legislativo tanto tiempo que debía saber todas. Chuta, no, pues. ¿Cuál es la plaza de las palomas muertas? En Guayaquil, el policentro. Aquí en Quito. En Guayaquil, el policentro, aquí en Quito, no sé. Uno. Así también lo llaman. Uno. Me llevo muy bien con ellos. La plaza de la independencia. ¿Qué pasa con la plaza de la independencia? ¿Cuál es la plaza de las palomas muertas? Repito de nuevo. La plaza de la independencia. ¿La plaza del teatro o la plaza chica? Voy por un comodín esta mesa. No, no, no. Oiga, no, no, no. A mí no se va a morir el canario. ¿Y a quién le tocó el chop? Tiene que elegir plaza de la independencia, plaza del teatro. No sé, realmente no sé. Él dijo la dos. La dos, porque las tres, no. ¿Me tocó a mí? Claro. Chuta. La plaza de las palomas muertas es la plaza de la independencia donde se sientan los jubilados. Ahí es el policentro donde se sientan nuestros jubilados. Hay que tomar su cuidado que está caliente. Chuta, pero yo te voy a hacer una pregunta de Guayaquil, ¿ah? Yo te voy a hacer una pregunta de Guayaquil. Ya, pero estamos en fiestas de Quito cuando sean fiestas de Guayaquil. Cuando sean fiestas de Guayaquil. Invite, invite. Ve invitándose, dice aquí. Ve invitando. Oye, sale humo de esto. Está caliente, tenga cuidado. ¿Qué es el diablo? No, es canelazo. Esto tomamos los llamingos de acá. ¿Me lo tengo que tomar todo? Si usted quiere. Pero lo que pasa es que en Guayaquil es que toman el old party, la guayaquil. Acá tomamos canelacitos. Eso está rico. No había probado canelazo. Veinti años trabajando en Quito. Pero guayaco. Hay canelazo guayaco. Qué rico. Siguiente. Sabe a los jugos de... De naranjilla. Que metía mi abuela. ¿Habrá sido canelazo? Es que es con naran... No creo. Es con naranjilla. Y pedí que le ponga un poco piquete. A ver, escójale el siguiente. Tiene que... Pero todo de Quito me ibas a preguntar. Eso fue hecho de Quito. A ver, alguna le va a atinar. La dos, la puerta dos, la puerta dos. Ya, dale. No hay... La seis, la seis, la seis. No, no, no. Seis, seis, seis. Ah, qué malo. No, como yo me quiero... Tomar toda esta jarra... Me voy a equivocar en todas. Ah, ya. No, yo también quiero. Por favor, hace un rato. Acierte una. En Quito... Me voy todo norte. Quiere decir... Uno. Me voy bien encaminado. Me voy de motelazo. Me voy para la casa. Para mi casa, para mi casa. La tres, la tres, la puerta tres. ¡Oh, madre! Me voy todo norte. Me voy... ¡Eli! Tú eres quiteña. Mi casa es en el norte, me dice. ¡Eli, es en el norte! Me voy todo norte. Me voy de motelazo. En Guayaquil a la vía d'Aule. En Guayaquil a la vía d'Aule. Me voy para la vía d'Aule. Yo pensé que esta era la que le iba a atinar. Ya te dije que voy a contestar todas más. O sea, yo le voy a acompañar a la hijita para que no se esté solita. Para probar, por lo menos, dice. Eso dice el abogado. Y si el abogado dice, ¿qué hacer? Sí, fue mal. La tres. Ya, vas terminando. Si le insultan por la calle, usted responde en Quito. Cállate, majadero. ¿Ya vas a ver? No, eso es... ¿O cuál voz? La tres, esa ya me tocó a mi cara. ¿Hasta que me tocó? Para que vea que de insultos sí sé. Claro. Y el último. Lástima que terminó el castigo de hoy. Pero esto volveremos con más diversión. Por aquí, por aquí, nuestro rey. Yo me la sé, porque yo también soy de una generación atrás. La última pregunta, y antes de terminarla, quería decirles que... ¿Me llevó la jarra? No, sí, tranquila. Tranquila. Ni la botella. Aquí nos tomamos. Esto se repite cada 15 días. Si les gustó, este lunes no va a haber, porque es el lunes después del chuchaki de fiestas de Quito. Bueno, ya, porque ya también estoy cansada de hundir la barriga. Ya me tienes hora y media hundiendo la barriga. A mí me toca eso cada 15 días. Hay que hacerme el guapo, porque luego en la cámara es algo terrible. Este lunes no, el que viene, que es 7, porque seguramente van a estar chuchakis. No, mentira, porque es cada 15 días estaremos el siguiente, creo que es 14 o 15, con el economista Mauricio Pozo. Entonces vamos a hablar de economía, porque hace falta hablar de economía especialmente, porque se viene la Navidad y uno está más chido que el diablo. Entonces necesitamos un economista que nos diga cómo enfrentar la Navidad en completa chirés. Con lata de cola, Jesús, María. No, 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 y vamos a comer de gana, voy a adelantar. Es mejor, venga. La Guaragua está ubicada en... Guaragua, Eli, ¿qué es eso? Uy, ya empezó. Veinte años trabajando en Quito, carajo, y nunca escuchaba a la Guaragua. Veinte años trabajando en la Guara. ¿Alguien tiene que invitarle una chiva con una banda de pueblo? En el centro histórico de Quito. Ya, pero hay varias... No, no. Opción número... Es que le está sugiriendo a una mujer de piñas, ñaño, de los aromas. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque yo hago mi investigación periodística, pues. La mujer del oro sugiriéndole las cosas en Quito. Mal asesorada, mal asesorada. La Guaragua está ubicada en... Uno, el pasaje Galápagos. ¿Qué me voy a ganar con esta pregunta? ¿Qué hay detrás de la puerta? Ya bueno, fuera, carajo. Si se gana, vaya, vaya, vaya. Cero, Polito, cero. Dos, plaza de Chillo Gallo. A ver, la primera, ¿cuál fue? Ya se me pasó. La Guaragua está ubicada en el pasaje... Un poquito de A, B. Un poquito... A ver, ya estoy leyendo lo que se dice. La Guaragua está ubicada en... Uno, pasaje Galápagos. Dos, plaza de Chillo Gallo. Y tres, calle principal del barrio San Marcos. Tus números, Eli. La tres, la tres, la puerta tres. ¡Tres! ¡Eli! ¡Eli! Y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua. Yo te dije que me iba a equivocar es profesamente, olé. Esto queda en el pasaje Galápagos del centro de Quito. Con ustedes, la asambleísta Cintia Viteri. ¡Está despedida! Ha sido un completo placer. Seguiremos tomando nuestro canelazo. Espero que hayan pasado muy bien. Este es el castigo divino. A ti no me vas a servir otra. El despido. Pero parados. ¡Salud! ¡Salud! ¡Cortuito! Gracias.